El tío ese no sospecha nada de decir, yo he visto actuaciones malas y luego la de esta chica, la verdad No, no, la verdad es que un Oscar no se va a ganar Aquí hay algo Parece una piedra, ¿no? Es un zapato Un zapato ¿Qué ha pasado? Secreto encontrado Zapato, tacón, aguja Uy, esto puede ser la cenicienta, ¿eh? Esto pertenece a alguien Más adelante estará el pie, vamos Eh, aquí Fargan ¿Qué es esto? Una moneda de estas Perfecto, ya tenemos dos Bueno, ya tengo una yo y tú otra Técnicamente Un letrero, propiedad privada La que tengo aquí colgada Estaba esperando Vale, Fargan No hay lugar sospechoso este, ¿eh? Y por aquí igual hay algo, porque esto es lo típico Que por aquí te dan la vueltecita Hay algo y no hay nada, ¿verdad? Es lo típico Cuidado con la cabeza Cuidado, Vegetta Tranquila, Fargan 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 Eh, eh, ahí hay una puerta, aquí Esto, esto Está mirando por aquí Lo típico que está escondido algo Vale, pues por aquí vamos a mirar también No hay nada, Vegetta ¡Anda! ¡Anda! ¡Eh, eh! Somos la chica chiquita, ¿cuál? ¿Te acuerdas? Claro, obviamente Uy, podemos saltar en el tejado a lo mejor, ¿eh? Ya no hay una chaqueta morada Vegetta Digo, Fargan No, eso no Uy, yo me voy a caer, prepárate Esto es controlando el este y ya está, ¿no? Gracias por preocupar Ahora sí que vamos a necesitar las vendas, tío ¡Eee! ¡Eee Ey, 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 eh, ey, eh, ey ¡Eh, EH! ¡Eh, eh, Japan! No, no, pero estas bien No, pero estas bien, no pasa nada si te caes Avanzas con el izquierdo y el derecho para controlar la izquierda o la derecha Vale Es que no me dice nada Tú eres un poquito patosa Es más de caerte y que Y que venga Jacobson Muy bien, Fargan ¡Muy bien! ¡Cristo! Te has caído No lo estoy creyendo ¿Te has caído? Me quedé al final ¿Pero Fargan? ¡Fargan, nada! Ven, cruza tú, cruza tú otra vez ¡Olé! ¡Olé! Vale, vuelve para allá Yo me imagino, creo que somos los únicos pargueras que han hecho esto dos veces, ¿sabes? Bueno, tú tres Fargan Ven, dime Ah, vale, vale, digo que te caes otra vez y... O sea, cuando ella hace como que se cae, ¿tú le rectificas o cómo? Claro, claro Ella se mueve, mira, si se mueve, por ejemplo Hacia la derecha No tocan nada, ¿no? De momento, hasta que no se mueva Hacia la izquierda, exacto, hasta que no se mueva, no toco Ahora derecha Vale Vas dando toquecitos, vas dando toquecitos Esto es nuevo, ¿eh? En el juego nunca lo habíamos hecho ¡Eh! ¡Examina! ¿A dónde llevará esto? Un tren Pues colina arriba y abajo Ya Con lo que le gusta a la chica allí y los trenesitos Es un tranvía Te espero Te es manzano Ojalá morirnos ya, de verdad Imagina que aparece Jason ahora Con detrás de la chica Gigi Dice uno Cargan también está en directo Cargan Cargan Vamos a cargan Cargan Eh, Fargan, mira aquí Dime No hay nada No, muchas veces Eh, estoy escuchando algo Ostras, qué susto, colega ¿Qué ha pasado? Se la trajeron a la isla Que casi nos pillan No, no lo creo Eh, escondete No hay que hacer ruido, Vegetta Muertos Pero, escucha, se me ha dado unos lagazos que alucinas, ¿eh? Toda esa escena me ha ido a trompicones ¿De Quarry? Tu conexión ¿Está fallando la conexión? ¿De Quarry? ¿No será de Quarry 2? No, en The Quarry se quedarían callados Sin decir nada dos horas ¿Te acuerdas? Es verdad, y con una sonrisa extrañísima Vale, escucha Igual hay que pasar por aquí Fargan Oh, buena ¿Y esto de la izquierda? ¿No lo revisamos? Luego no ¿Seguro? Vale, vale ¿Tú revisa esa zona y yo reviso esta? Vale Fargan, he encontrado algo Vale, revisa tú eso Adiciono ¡No! Estás muerto Disculpe, encontré una rata Vale Ha muerto Willy Ah, no, te estoy esperando Eh, Fargan, acabo de encontrar otro cuadro de estos que nos da una visión Una visión un tanto extraña Es decir, salió una chica en una silla Vale A ver, inspecciono Lo vuelvo a mirar, eh Miralo Pero estoy de camino He saltado, he saltado Vale, te veo Vale, y una nota Medi... Ah, vale Crucero por el Mediterráneo 2021 ¡Uf! ¿Crucero por el Mediterráneo? Vale, esta es la foto del este A ver Y una foto con este hombre ¿Sabes, Fargan? Una foto de este hombre Con una mujer que está vestida Eh... De época antigua Ven aquí Hay mucha información Mira, mira esa foto de la derecha Vale, en la visión Es simplemente Que la chica descubre un cadáver Parece, ¿no? Sí, que está Un cadáver A ver si vamos a ver visiones distintas Sí, sí, sí En una silla, vaya Ah, sí, es la misma Una guía exhaustiva sobre las aves Que viven y migran a las islas británicas Identifique fácilmente A las aves con fotografías a color Descubra dónde pueden hallar cada especie Y aprenda más sobre sus personalidades únicas Gracias a las observaciones de expertos Cuando encuentre su primer ejemplar Podrá realizar sus propias observaciones En la sección de notas que ofrecemos No se pierdan nuestras otras publicaciones Incluyendo pájaro en mano Siguiendo a las aves más buscadas del mundo Una guía para viajar por el Reino Unido Y más allá en busca de las grandes aves del mundo Bueno Un libro de aves Hay que seguir buscando Hay que seguir buscando, ha dicho, ¿eh? Sí, sí Es que te has puesto a ver eso Y ha dicho mi personaje ¿Qué estás haciendo? Pues, escucha Había una imagen Creo que este hombre Tiene un cierto fetiche ¿Vale? Sí Con las aves No, no, no Con la época en la que vivía El Ernest Holmes Sí Porque Él estaba con una niña Y una mujer Vestidas de época Ah Uy, aquí puede haber un accidente Ten cuidado Sí Vale, casas a la derecha, ¿eh? Vale, estoy mirando si hay alguna monedita por aquí Que ya sabes que Yo también Que luego te voy a ir a comprar unas cuantas pipas Y no podemos Vale, no parece que haya nada por aquí Y nada por aquí Eh, aquí hay algo Vaya, sabía yo Examinar Puede que sea una moneda, ¿eh? Moneda Vamos Vamos Lo ves, Fargan Que sabía yo que estaban escondidas De un lobo De un lobo No, esa tenía que haber sido la mía De lobo nocturno Bueno, no sé si soy yo Ni uno es ahora Pero bueno A ver si hay alguno por aquí No Te ha llevado mi moneda, ¿eh? Rata ponzo Me ha llevado la monoda La monoda La monoda De lobo nocturno Te he dicho, Fargan No te tomes los tres whiskeys Antes de empezar el directo Es que si no Si no me tomo tres whiskeys No sé Si no me tomo tres whiskeys al día No soy persona Vale Si muevo el vagón Y lo detengo aquí Si Podríamos cruzar Claro que puede salir mal Como es ingeniera de vagones Pues Esto no está abierto, ¿vale? Fargan He subido, ¿eh? Estoy subiendo unas escaleras Madre mía Otra que se nos muere Ah, vale, vale ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Sigo? ¿Sigo por aquí? A ver, Fargan Estoy buscando aquí una lógica ¿Puedes hacer algo ahí? No, la verdad es que no Igual puedes tú, ¿eh? Pero tendría que saltar por aquí Ah, vale A ver, ¿puedo subir? ¡Eh! Aquí hay algo oculto ¿Qué hay? Creo que es otra moneda, creo Otra moneda Y esta es de Una calavera ¡Wow! ¡Eh! ¡Eh! Me ha dado siete Las de las calaveras Valen por cinco monedas ¿Vale? Acabo de encontrar Unas escaleras Bajar de un salto Vale, aquí ven Vegetta, aquí es Creo que tú tienes que tocar En el otro lado, ¿no? ¡Qué cago en la leche! Sí, yo te tengo que decir Ah, no Sí, tú tendrás que decirme Cuando parar o algo Primero voy a abrir la puerta Vale No, tú dale la energía Que yo ahora Uso los botoncitos ¿Le da la energía? Le doy, sí Dale, dale Listo Ahora enciendo esto No sé si a Henry Sí, sí Tranquilo, tranquilo Fargan, lo tengo Soy científico No creo que a Ernie Le haga mucha gracia, eh Que movamos el tranvía Pero bueno Vale, Fargan, tranquilo Mira Vale, me pongo en medio A ver si la mato a esta ya Esta La activo Luego activo esta Luego sigo la línea Activando esta Activo la de la izquierda Bajo y activo esta Derecha y activo esta Tranquilo, Fargan Y ahora activo, eh Me he equivocado Perfecto Vale, vale, vale Es que la última Activo esta Activo esta Anda que no se me han fundido A mí los plomos en casa A veces ¿Le puedes electrocutar? Ojalá ¿Ya está? Buenísima Ingeniero de caminos Me llaman Ingeniera de vagones Cuidado Verás, verás Cómo nos pille Ernie Cómo nos va a cortar en pedazos Acabo de ver Con el culo torcido Diría yo, eh Fargan Sí, sí Con el culo torcido No, creo que ha habido un momento Lo voy a ver otra vez en el directo Donde se te ha torcido Se te ha torcido el cuello por completo Parecía la niña de la sorpresa Creo Hombre, desde Evil in Me No quería decirlo Soy la mala de la historia Vale A ver si lo puedo ver Sí, sí Ha pasado, Fargan Ha pasado Ha pasado Me lo puedo retorcer de nuevo Si quieres ¿Qué hay por aquí? ¿Lo oyes? Eh El capitán Ostras, el capitán pescado A tú Ese creo que se la autenticó ¿Dónde? 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 Aquí, aquí En la entrada de la piedra Me los ha visto Nos han pillado Hola ¿Qué? ¿Qué pillada? ¿Quién serás? Pero ¿dónde te escondes? ¿Y esto? ¿No te marcaban dónde esconderte? Sí, sí Aquí, aquí, aquí Detrás Detrás de esta piedra Y yo toco retejando Como pollo sin cabeza Yo con el pollo torcido Pero bueno, da igual que nos escondísimos o no Iba a saber que estábamos aquí Hay cámaras por todos lados Es increíble Como la hemos cagado Vale, a ver Moneda Perfecto Una trompeta Y por aquí creo que te puedo abrir ¡Ah, no! ¡Arran! El tacón, el tacón del otro zapato Faltan los dos pies Vale, vale Interactuar Pero escucha Si intenta entrar aquí Esta zona con cajas Estaba cerrada la puerta Y no puedo acceder desde aquí arriba Allá vamos A ver, yo creo que el capitán Pescanova ese Va a ser buena gente Tenía pinta, claramente No sé yo qué decirte, eh Creo que es el auténtico propietario de este lugar ¡Vaya! ¡Ay! Mucho mejor Solo necesitaba descansar un poco Ya estoy bien Hay un atajo colina arriba Necesito que se quede en donde yo les diga Entendido, señor Dumet Ya estamos todos Sigamos Que todo el mundo se quede a la vista del señor Dumet Por favor ¿Qué opinas? Un campamento en el infierno Da igual Descubriremos qué es lo que esconde muy pronto No te preocupes O sea que no hemos hecho nada en realidad No, no Nada Bobear Bueno, a lo mejor si nos hubiéramos escondido en la piedra El Pescanova hubiera bajado ¿Vienes? Y la habríamos visto No sé yo, eh Y la hubiéramos visto hacer algo a lo mejor, ¿no? Quizá Lo estás inventando Sí, bueno A ver Pero al ver nos ha dado la vuelta y se ha ido Vale Vamos a morir Digo que vamos a morir Sí Sí Es más probable que ocurra Verás, ya está La primera Vale, ya está Mierda Vamos a morir Mierda Dragos actualizados Perfecto Dios mío, tranquilízate, Mark Hay rivalidad, eh Sí, sí Hay un pique aquí extraño Ya va la otra Ya va la otra A ver Puedes hacerlo, venga Empatía Tú puedes Ojos al frente No mires abajo Lo tengo Todo bien Dragos actualizados Vamos Vale, vale No debí mirar Abajo solo hay agua Puedes nadar Además Relación actualizada Uy, uy Dejad de saltar todos en el puente Vamos Te ayudaré Se va a caer Voy a preparar los botones Ya está Mira Va todo bien No voy a mirar No mires abajo Venga, hijo De verdad Te empujo, eh Toma Un héroe Gracias Siempre has sabido Cómo sacarme de un bache, eh Uy, uy Que de prisa quitar la mano Eh Eh La intenta sujetar un poquito Pero no Vamos Estamos desperdiciando el día Ahí hay tema, eh Él quiere, él quiere tema Él quiere, pero ella No sé, eh Creo que no Es reacia Sí O que no le gusta directamente Ay, capitán Es el capitán América Es que no va, Jerez Aquí tiene que estar Iron Man Te he dicho lo de los whisky Mira que te tengo dicho Ahora luego hablamos Esto es como No se puede venir fumado Ni bebido Ni hechao la siesta Estaba muerto todo Este lugar es magnífico Sí Aprovecharemos el fin de semana Está todo lleno de carteres De estos, de verdad Típica out Sí Eh, eh, eh Uy, uy, uy Típica niña La niña que lo mejor he visto en la foto, eh Uy ¿Qué haces? Rungo actualizado Uy, al igual de niño Arriba Un Uy, me vibra el mando Picardía Seguro que es tu hija Que es su hija Perdón Que es su hija Bueno, la hemos visto en la foto De hecho, ¿no? Claro, sí, sí, sí Es un poco borde la tía esta, ¿sabes? Aquí todo es muy frágil Tengan cuidado ¿Lo ves como ese no es el Dumet este? Yo creo este No creo que tenga esa cara de asustado, tío No tenía tan... Oh, 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 están locos Es el hotel, es el hotel Lo ha recreado Yo ya con él, yo aquí Fargan ya me cago Oye, esto no es todo Seguro que el resto estará al caer Me aseguraré de que les llegue a sus habitaciones El baúl de Kate los ha retrasado Erin, ¿el tabaco? La mochila azul Acomódense y los veré A la hora de la cena A las 8 Señor Dumet, no puedo agradecérselo lo suficiente Es realmente fantástico Ya os dije que era un buen plan, ¿no? Ja, os lo dije Ja Ja Os lo dije Oye, señor Dumet Ja Ja Eh, acuérdate 0178 0178 Eh, vale El bibliotecario No, es el cuerpo del muerto, del muerto La muerta, Fargan Es verdad, es la muerta Ahí estás Ocupado 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 Te has pasado el día afuera Y me has dejado aquí preocupada Todo el día afuera y sin saber nada de ti Dolores Se llama esta mujer ¿Quién es? ¿Qué sospechos? Dolores ¿Qué sospechos? Dolores Uy, uy, uy Uy, uy, uy Que está bien Ey Pero Pero vamos a ver Vale, eres Erin Tú No sé qué soy Diversión Eres Erin, tú Me has dado un buen susto Venga Venga, vamos No ha sido tan divertido Me has asustado ¿Ah, sí? Ha sido un accidente, perdón ¿No me has oído llegar? Estaba Estaba viendo a Al Dumet con su Creo que no estamos solas aquí Kate vio a una niña Mirándonos desde una ventana La he visto A una niña El señor Dumet Tendrá familia Empleados Amigos ¿Quién sabe? Dicho esto Este sitio me da escalofríos Es Muy peculiar ¿Tú Cantabas? Ah Es mi canción Para cuando estoy asustada No tengas miedo Con esta canción Cántala Y al miedo Dirás a Dios Vamos a morir Vamos a morir 181 A la vuelta Creo En tu culo me hay desayuno 178 Era la otra habitación 0178 Acuérdate 0178 No te pierdas Dame un grito Si me necesitas Gracias Perfecto No hay que asustarse De hecho Oye ¿Sí? ¿Por qué no te quedas Si luego te ayuda A buscar tu habitación? Este sitio hace que Quiera estar acompañada Todo el rato Sí Gracias Seguramente Me perderé Solo un pasillo ¿Eh? ¿Eh? ¿Estás bien? Sí Bueno Es Cómoda A ver ¿Qué hace Fargan? Es que esta No cae bien a nadie Da igual que decís un tono Sí, es verdad Acogedora suena bien Si compartimos habitación Otra vez Nos casaremos Hablas en sueños No sé si te lo he dicho Claro ¿Y qué dije? Es un oído de ingenio ¿Eh? ¿Eh? ¿Pues te hacía falta? Y a Erin le subió la relación también Estoy leyendo las redes sociales De Kate Vaya zorra Vale, no me odies Pero ha sido muy amable conmigo O sea, creo que lo de Mark La ha afectado más De lo que aparenta Mientes Es un robot ¿Dónde está el baño? Disculpa A la antigua usante ¡Qué asco! ¿Y si tengo que mear de madrugada Y acabo viendo a Charlie Había un corte ahí, ¿verdad? Sí Supongo que no hay minibar tampoco Vaya, antes lo dices Toma ¿Qué es eso? Vino Listilla Uy Uy Eh... ¿Por qué hay vino en el tocador? Eso sí que es verdad A ver, ¿por qué hay una botella sucia de vino viejo en el armario? Mmm... ¿El vino? Mejor, viejo Sí, sí lo sacas De un botellero en condiciones No... Así ¿Qué estás haciendo? Tengo sed No, no te veas eso Madre mía Uy, 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 uy No estoy nerviosa Bueno, ¿crees que soy mona? ¿Mona? ¿Crees que soy mona? Ah... Ay... Ay, se me ha quedado algo No, el, el... La vaselina De labios No Le voy a decir ¿Quieres compartir? Tengo cacao Si no te importa compartir Cacao Cacao Gracias, pero puedo encontrar el mío Amabilidad, perfecto ¿Dónde está? Uy, yo no meto la mano ahí Esto lo he visto yo en... En alguna web Ahora se queda atascada ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Mierda Uy, 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 uy ¿Puedes asustarme? No Te vengas porque funciona ¿Por qué? ¿Por qué esto así? Erin pone un sanzo volador Para detener Sus ataques de asma Y toca la que tiene asma Se me lía Menos mal Buah, el asma es malísimo Te lo digo en serio Hay gente que lo pasa súper mal Yo tenía un amigo, tío Que se ahogaba Preocupación por ella ¿Seguro que estás bien? Porque Bueno, que te asustara No habrá ayudado, ¿no? No Pero en serio No es culpa tuya Es solo que Me gusta fingir que no es importante ¿Sabes? No quiero andar dependiendo de un inhalador Intento sobreponerme a ello Pero El polvo y las alergias Dice mucha gente Que ha visto la misma página que tú Sí, sí La que se queda atascada Bajo la cama Pasa mucho, ¿eh? Por ahí a veces Se pasan los mejores Y ahora estás envenenada No es tan malo No estás mintiendo Es Fuerte Buena cosecha Se puede beber un vino Así Tantos Un retrogusto de ropa Años Con notas cítricas El vino Mejora con los años Sí, pero conservado bien, Fargan Y ese estaba conservadísimo En un armario En un tocador No estaba abierto Oh, mira, mira Que una buena dosis de calcetines sudados y mozos Ay, joder Te odio Te odio Uy, uy, uy Flirteo Flirteo, dale, dale Perdona No te referías a lo de que eras mona Uy, han cortado otra vez ¿Han cortado otra vez, verdad? Si estoy roja es solo por culpa del vino No es porque soy de ronfosa De verdad Lo juro Uy, uy, uy Aquí hay Ha subido la relación, ¿eh? Sí, sí Más que va a subir Eh Titubeo Ánimo No, titubeo ¿Qué titubeo que es? Ánimo, ánimo, ánimo ¡Ánimo! ¡No! Sí, es solo que Trabajamos juntas No Charlie siempre me está agobiando con lo de ser más profesional No Te ha subido la inseguridad Vegetta Es que soy un poco insegura Uy, uy Pues te estás acercando ¡Lanzarte! ¡Me lanzo, me lanzo! Creo que soy yo No, a mí me ha salido también ¡Eh! ¡No! ¿Y la cobra? ¿Y esa cobra? ¡No! ¿Cómo me acaba de hacer Fargan? ¿Serás zorra? Te estoy tomando el pelo Me moría por besarte ¡Ah, que sí, broma! ¡Ojo! Bueno, bueno Y cuervos y todo ahí en la habitación Y no da igual ¡Uy! ¿Pero qué es esto? ¿Pero, pero? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cómo te... ¿Cómo puedes pasar eso? Pues se han caído ¿Quién hay ahí? ¿Pero qué hacía este ahí espiando? O sea, carajo ¿Te lo pasas bien? ¿O qué coño haces? ¿Qué le digo? ¿Qué coño haces? ¿No? Sí, sí Claro ¿Qué coño haces, Charlie? ¿Estabas ahí cotilleando? ¿Qué? No, iba a llamar ¿Qué quieres? Eh... ¿He interrumpido algo? Había con la chica Gigi Hablábamos del trabajo, voy a decir Solo hablábamos de trabajo Nos preocupa que la red eléctrica no aguante Ya, sí Si esto funciona con un generador Hay que saber su potencia Me da igual lo que estáis haciendo ¿Qué hacías ahí? No encuentro mi habitación Y necesito un puto cigarrillo ¡Saboca! Estas formas raras Son números Hacia arriba Y hacia abajo En orden 0-1-7-8 ¿Eh, Fargan? 0-1-7-8 Dame 10 minutos Y empezamos con el borrador de la primera toma Hay tiempo de sobra ¿Planificamos tras la cena? Quiero descansar Tras la caminata hasta aquí Quiero rodar después de la cena 10 minutos ¿Cómo? Vale Bajaremos en un rato ¿Te imaginas que se pueda rodar por el...? He mirado en mi mochila azul No hay roqueta Pues lo dejé ahí Muéstramelo A lo mejor uno de los dos está al tónico Y no sabe lo que es una mochila azul No quiere dejarlos solos, ¿eh? Ya ¡Seducción! Seducenme Continuará, ¿no? Sí Por supuesto Uy El otro no las quiere dejar solas, ¿eh? No, no, no le gusta un pelo Igual es un poco celoso Porque tal vez le gusta a la otra, ¿eh? Tiene pinta Y seguro que aquí hay una mirilla o algo, ¿eh? Sí O el espejo es de doble cara, ¿sabes? Esto lo he visto yo en un TikTok Que salía Toca el espejo de tu habitación cuando... Pero no me enteré muy bien ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué leches? ¡Está huyendo! ¡Que se van! Se lió ¡Anda la leche! ¿A dónde coño van? ¡Uy, uy, 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 uy! No te veo así, eso Que sigo en el vino, ¿eh? Cuidado Decía que no le gustaba Y no sé qué De pies sudados, pero... Mira, mira, el espejo El espejo Uy, es que ese espejo Mira, mira, mira Es que se ve... El espejo es doble cara, ¿eh? Está sospechando, ¿eh? Míralo, míralo ¡Uh, sangre por el otro lado! ¡El pescanova! No, este es el conductor Los guantes del conductor Ah, es verdad Los guantes del conductor Míralo ¿Qué hace? Uy, uy Ah, va a hacer con los humanos Lo mismo que con los animales Axidermia Pero eso era un... Tú eres Charlie, me pone Un maniquí Y la fábrica de chocolate Se me ha ocurrido una introducción ¿Quiere rock? Sí, si lo rodamos ¿Quiere rock? ¿Qué? ¿Qué? ¿No se te ha cortado? No Sí, ese puede ser Exactamente Hombre, le ha rechazado La lente Estoy preparando ¿En serio? Sí Siempre centrándote en los detalles, Mark ¿Qué me dices de asumir riesgos y... Se me está cortando? Se me está cortando A mí se me ve bien Ahora es veterano Honestidad Voy a ser honesto El trabajo no era para mí Y lo del tren lo confirmó Una excusa No cuela Ay, Farron, que se han oído cosas diferentes Venga, vamos a rodar Usemos luz natural y así lo hacemos solos Había una clara boya Vale No me acuerdo Solo quiero estar presentable Vale, vale Ah, vale Vale Estoy ligando, eh Yo estoy ligando No me preocupa Vale, pues me muteo Me muteo Vale, muteate ¿Funciona? Un poco Me vale Vale, le hemos subido el romance Le hemos subido el romance Se puede, se puede Se puede Hay muchas parejitas aquí ya, eh Vale, a ver Titubeo ¿Puedo decir algo? Nos acercamos a la hora mágica Vamos Nos acercamos a la hora mágica Es la hora mágica Encontraremos un buen sitio No entiendo por qué los fotógrafos lo llamáis así Como mucho Dura 15 minutos Sí y no Con el reflector apropiado 15 minutos Como mucho Mira Busquemos luz y nos ponemos a trabajar Gracias por esto Me lo has pedido Vale, estos ya Están también casi enrollados No tengo los brazos cortos ¿Dónde? Encuentra un buen lugar para filmar Busca cómo llegar al balcón del segundo piso Vale, pero vamos a analizar todo, ¿no? ¿Qué tal el piso nuevo? Eso servirá ¿Te gusta? Usa la cámara de mar para buscar momentos Para momentos fotográficos Es un contrato a corto plazo Para poder buscar otro que me guste ¿Cómo? ¿Qué? Mmm Bien pensado Me dijiste que tenía que irme Y así hice Te estaba haciendo un cumplido Va, no importa Me preocupaba que te quedaras durmiendo Oh, para el carro Solo buscaba luz ¿Recuerdas lo que hablamos de los límites? Quiero que mi habitación sea un espacio privado Vale A veces me alegro de que fuéramos a terapia Y otras que sirviera para tener reglas tontas Como mañana no va a poder ser ¿Me podría pasar el próximo fin de a por mis cosas? Vale, tenemos que subir por aquí, supongo ¿Y para qué tengo que hacer fotos entonces? No entiendo O a qué tengo que hacer fotos, a ver Foto Si Dumet nos pilla aquí ¡Oh! ¡Joder! ¡Dia, qué susto, tío! ¡Qué susto me ha dado! Sí, creo que Dumet es la clase de tío Que se encabrona si no haces lo que dice Ah, ¿qué te hizo pensar eso? ¿Que nos quitará los móviles como si fuéramos críos? Vale, aquí tenemos algo Una pista Inspeccionar ¡Eso es un hachazo, eh! ¿Qué recuerdos? Seguro que eso lo tenías en el pupitre de tu casa No veo un pijo, eh Esto es más viejo que la tiña Aquí todo es más viejo ¿Que la tiña? Que la tana será No hay nada, eh Aquí no será nada fácil Me gustan las antigüedades como a cualquiera Pero a veces... Ahí ¿Ves la llave? Hay que buscar cómo llegar Vale Sé cómo llegar Probablemente haya que dar la vuelta por aquí Se va a pudrir Y por aquí Era podrido ¿Qué? Desde que hemos llegado He notado un ligero olor en la distancia No sabía qué era descomposición Vale, esta es la llave Perfecto Vegetta ha encontrado un secreto ¿Qué es esto? ¿Hola? ¿Hola? ¿Por qué ha parado? ¿Qué ha pasado? ¿Vegeta? ¿Por qué me ha parado el juego? ¿Qué te pasa, tonto? Nada, nada Que lo estaba parando yo el juego ¿Sí? Pensaba que me lo estabas parando tú No, eres tú Me muteo Vaya bobo Estás hecho, hijo Toca, me toquetea ¿El demonio era él? La verdad Estás el primer asesino en serie De Estados Unidos ¡Secreto! Vale, secreto encontrado Perfecto, GG Es que estoy viendo Que en alguna Voy a hacer una foto Y me voy a llevar un susto Porque me va a aparecer algo De repente Cuando haga la foto Ya verás Aquí no hay nada ¡Ey! Un cuadrito ¡Eh! ¡Eh! Visión 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 larga Bajar Bajar hacia el agua Ahí dentro hay algo Ya, pero ¿cómo entro aquí, tío? Tiene que ser algo por aquí Parece que no estamos solos ¡Eh! Pillado Pescanova Pillado Venga Pescanova Ahora vas y vuelves No veo un pijo Señora Es que está todo cerrado Debe haber un modo de salir Solo hay esta puerta Esa de ahí Vale, tengo que subir por aquí Esta es la única salida que tengo Tengo que subir Arriba Está muy muerto ¡Eh! ¡Oh! Tengo que mover esto Vale, y ahora bajo de un salto Lo muevo Y subimos ¡Ostras! ¡Qué chulo! ¡Eh! Pillado Vale, por aquí no puedo saltar Claramente Tengo que ir por aquí Así que tengo que bajar Por aquí Agacha la cabeza Agacha Agacha Espero no morir aquí, la verdad Tengo que llegar hasta ahí Vale, voy a tener que mover esto ¡Eh! Me están grabando, eh El pescanova seguro Probablemente Vale, no tengo miedo ¿Miedo? Espera, aprende algo Te hago una foto Foto Vale, esto puedo pillarlo, ¿no? Vale, perfecto Tengo que saltar por ahí Pero vamos Es que estoy en las mismas ¡Ah! Tengo que volver a subir Vale, la llave La llave está ahí ¡Qué listo, tío! Vale, salto Salto Perfecto Empujar Puede funcionar Mark ¿Estás bien? Sí, cállate, hija Estoy perfectamente Ah, hemos bajado la escalera Ahora movemos el otro armario Y ya podemos pasar Y listo Ya podemos acceder ahí Y morir tranquilamente Genial Eso, Tilín Dale, Tilín Ahí, perfecto Encaja perfectamente Vamos por aquí Subimos las escaleras Todo esto para morir O sea, esto es engordar para morir Vale Ahora sí puedo saltar por aquí Por aquí Seguro que aquí hay algo Foto Foto Venga Vale, y aquí puedo abrir la puerta Perfecto Y ya puedo abrir esto, ¿no? ¿Cómo? Vas por ahí Madre mía Ese hotel, de verdad Es un laberinto ¡Ah! ¿Cómo? 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 Yo soy quien habla a cámara No él Venga, te pasaste con él Y lo sabes Tienes razón Pero Su reacción a los enfados Es enfadarse a él más Pero que no me han dejado continuar ¿Por qué me lo he pasado yo? Hola ¿Qué ha pasado? Estoy contigo, ¿no? Está, está viendo A... Está tomando una decisión Vale Te sigo viendo a ti Fargan Sí A empatía Me parece un poco Ahí yo, Juan, este, ¿verdad? Sí, sí, sí Sí, las he visto Pues yo estaba buscando una cosa Y se me ha cortado de repente Porque era la hora de cenar Vocaliza, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué era la hora de cenar? ¿Qué he dicho? Estaba buscando algo Y de repente han dicho ¡Es la hora de cenar! ¡Para, para! Que tengo que hacer un... Y yo Bueno, pues estamos muertos Fargan ¿Tú me estás viendo a mí, Vegetta? Claro Eh... Agresividad No Hora de cenar, chicos Vale, va Voy a hacer como si nada ¡Ah, tú me estabas escuchando! Sí Me has pillado He fallado yo Os he escuchado todo ¿Nos has escuchado? Sí Y no sé por qué he fallado Eso está feo, ¿eh? Ahora, Fargan, te cuento Espera, le vamos a alestar un momento Eh... Sí Para contarnos lo que ha pasado Venga Espera, vamos a terminar de ver esto A ver, está pasando algo Vale, estar Vale, Fargan Cuéntame Lo que yo... Lo que he visto yo Ha sido lo siguiente Sí He ido con el chico este de gafas Creo que sea Mark Sí Eh... He estado El man mayor Charlie He estado Ah, Charlie, perdón, de verdad He estado en la... En el bar Sí Intentando acceder a la máquina de tabaco Sí He encontrado una tarjeta Que me ha permitido abrir Una máquina registradora Y conseguir una moneda Para echarle la máquina de tabaco Pero no podía salir el tabaco Y me he empezado a enfadar Y golpear la máquina A todo esto hay un camarero Que es una especie de robot Que está ahí Es un manequí Y le pregunta ¿Dónde está el tabaco? Y se ha girado así Y ha indicado la máquina de tabaco También he visto una visión En la cual mi personaje El Charlie este Moría quemado Vale Ajá Y eso ha sido un poquito Lo que ha pasado Ah, y justo cuando estaba Golpeando la máquina Iba, ha aparecido alguien por detrás Y luego posteriormente Ha aparecido la chica Y el que estaba por detrás Pues como que se ha ido Y no sé quién era Perfecto Yo he ido buscando buena luz Con el chico ¿Vale? Buena luz para grabar De repente me he empezado A meter en habitaciones Y había como una biblioteca Dentro de la biblioteca O antes no me acuerdo He visto una visión también En la que este también Charlie Como que bajaba al agua Por una madera Una madera Y como que bajaba al agua Es que se ha adicto al tabaco No, no Es que Charlie va a morir Porque o se quema O se ahoga Bueno, el caso No le he visto morir Pero como que pasaba algo Luego he seguido He visto varias habitaciones cerradas Como dos o tres puertas De habitaciones cerradas He intentado acceder A esas habitaciones Por la biblioteca Moviendo muebles Y colocándolos para saltar Pero luego Cuando yo estaba a punto De conseguir lo que iba a saltar ¿Sabes? Para entrar en un sitio De repente Ha gritado a alguien ¡Es la hora de cenar! Y han dicho Venga, es la hora de cenar Y no he podido seguir Vamos, que menudo ñorda Has hecho ahí Sí, así que no he podido Abrir ninguna puerta Ni nada Vale, vale Bájale el volumen a Fargan Vale, ahora lo hago Es que de verdad Es asqueroso escuchar Fargan, te bajo el volumen Perdona, tengo una voz Espectacular Venga, bajadito Te me relajas Tres tonitos Relájate tú Que te tengo silenciado Venga, pues ahora Ya he subido el juego aquí Vale, Fargan Listo Vamos allá Vale, vamos a ver Me he quedado con ganas De saber que pasaba Fargan, tú eres Charlie ahora Yo soy Charlie Ten cuidado que Charlie Sin gorra es cuando muere quemado Atrapado en una sala Vale ¿Os parece bien si sirvo el vino? Sí, por favor ¿Habéis visto al señor Dumet? ¿No habría que esperarle? Sirve el vino Eh, calma Eh Vamos a tranquilizarnos Nos acabamos de sentar Dadle un respiro Este actor me suena también un montón, tío Pero ese señor Dumet Yo le he vi... ¡Ah! Yo he visto Ah, bueno Eso ya lo has visto tú Irse, ¿no? Al Dumet y a la niña Estará haciendo la cena Él mismo Ah, señor Dumet Me encanta su peinado nuevo Empezamos con el vino Espero que no le moleste Dumet Ya No va a venir ¿Qué? ¿Por qué? Ha visto todo lo que has tuiteado Desde su limusina Yo no... ¿De qué hablas, Jamie? ¡Ooooy! Cada vez que se fue en barco Con la niña Cuérdate Claro, claro Por eso digo Que estábamos esperándole Y se habían ido Vale Eh, curiosidad ¿Y su familia? ¿Porque tuviera una familia? No me acuerdo En cualquier caso ¿Por qué se han ido? ¿Estamos solos aquí entonces? ¿Por qué nos invitaría A venir a cenar Para luego... ¿Solos no estamos? No Yo he visto al Pescanova Otra vez Y yo también Creo que yo también le he visto Que estaba detrás de mí Cuando yo estaba con el tabaco A lo mejor eran dos personas diferentes Puede ser que al menos sean dos A saber que se le ha podido presentar A lo mejor ha pedido pizza Y se lo entregan hasta el puerto Podría venirnos bien ¿Cómo? Bueno, pensando Seguimos aquí En un escenario perfecto El plan Sigue adelante Habrá algún motivo Para que se marchará No saquemos conclusiones Vale Quizás solo está loco O quizás solo está loco No sería la primera vez Que Charles Contrata a un experto Que solo es un friki De los asesinos en serie No me apetece Darte la razón nunca Pero Es lo que he estado diciendo Domet me escama Pero Eso no explica Por qué nos ha dejado tirados Debería volver Para tener una coartada ¿Pero qué? Así Cuando nuestros cadáveres Aparezcan en la otra orilla Del lago Él podrá negarlo Jamie Deja de empeorar las cosas No estás ayudando Muy bien Vale Pero No me vengáis llorando Si acabáis Muertos ¿Pero qué te pasa? Era un decir No ¿No has encontrado El tabaco ¿Verdad? No A ver Lo he encontrado Resentimiento Estoy resentido La putada es que Si he encontrado Una máquina de tabaco Pero como todo En este sitio Es vieja Como ella sola Y está rota Bueno ¿Qué hacemos? ¿Vamos a fingir Que comemos? ¿Cuál es el plan Charlie? Eh Broma A lo mejor Si todos nos sentamos aquí Lo deseamos muy fuerte Las hadas de la postproducción Crearán un montaje Que podamos enviar A la cadena Brindemos por las hadas De la postproducción Y los brillantes Planes de Charlie Entusiasmo Me gustaría brindar Por Todos De verdad Podría haberme cabreado Y acabar con todo Pero he elegido Mejor El patriarca De nuestra pequeña familia Bueno Ah mira He subido la relación Con todos En verde Muy bien Muy bien Y agradecimiento también Toma Vamos Está ganando Me he ganado a todos Por vuestro trabajo Salud Salud Por todos Más alto Venga hombre Ya todos somos Colegas Más alto Pues Salud Nada es un chiste No ha sido espectacular La gente Me van a cortar el cuello ya Vale Vale calma No habría palabras bonitas Si nos hubiera oído Quizá no deberíamos mencionarlo Ahora mismo Tú lo has sacado ¿Qué has dicho Kate? Vale Solo intercambiábamos ideas Bien De buenas De buenas ¿Sabes? No hay necesidad de provocar Conseguimos que los fondos den el mayor miedo posible Será fácil Y nos choca que Dumet No haya aparecido Y no cenan No creo que vaya a venir No, no No hay nadie que ir cocinando Vale Tú mandas Charlie Lo voy a decir En plan De buenas para no provocar a nadie Vamos primero Charles Tú mandas Gracias Charles Vamos Muy bien Creo que tiene sentido empezar en el vestíbulo Aún hay una luz decente Y simbólicamente es donde todo empieza en el castillo De los asesinatos Con la luz que hay Solo tenemos que montar un par de las nuestras ¿Y si lo iluminamos como luz de gas? Perfecto ¿Y si aparece Dumet? No quiero molestarlo Tendré unas palabras con él Teniendo unas palabras con él Si Si nos dice que paremos Tendré unas palabras con él Eso Venga Mira Con Elin ha subido la relación también Al decir eso Y la valentía Vamos Nada de errores Todo perfecto Si vuelve No quiero que nos vea Haciendo el idiota O peleando ¿Qué digo Fargan? En plan indignación No, algo bueno No, no Bien visto Sin problema Sumisión Sin problema ¿Verdad chicos? Fantástico Me alegra oírlo Venga Ahora lo hemos actualizado Compañerismo Muy bien Debería ser rápido Esta cena nos ha unido No hemos comido Pero nos ha unido Como compañeros ¿Ha visto que el vino Se ha quedado como No sé Ha sido cosa mía No me ha unido No se ha quedado como unido No se ha quedado como unido No se ha quedado como unido Gracias.